Ahora más de 41 mil casos positivos de COVID-19 y La Paz se consolida como el segundo departamento más afectado. Se reportan 1.036 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total de 41.545 personas contagiadas en todo Bolivia, 12.398 recuperados y 1.530 decesos. Santa Cruz, nuevos contagios 445, total 22.398 recuperados 11.137, decesos 614, La Paz, nuevos contagios 191, total 4.876 recuperados 425, decesos 109, Cochabamba, nuevos contagios 63, total 4.492 recuperados 329, decesos 304, Beni, nuevos contagios 103, total 4.435, recuperados 156, decesos 248. Chukisaca, nuevos contagios 68, total 1.068, recuperados 32, decesos 50. Oruro, nuevos contagios 97, total 1.380, recuperados 200, decesos 95. Departamento de Pando, nuevos contagios 20, total 1.026, recuperados 14, decesos 54. OtoSí, nuevos contagios 19, total 801, recuperados 70, decesos 25. Tarija, nuevos contagios 30, total 1.069, recuperados 35, decesos 31.